¿Qué es el Chivas? Aunque al timonel le pese aceptarlo Eso sí, el Chepo se niega a decir que la derrota fue por falta de entrega de sus jugadores Lo mismo de la coordinación es el entendimiento Lo mismo es cuando no estás pasando bien la pelota Pues todo se deshace Todo parte de parar y tocar bien la pelota Para que puedas progresar y estar cerca Al final, al timonel no le quedan más pretextos Y tiene que aceptar que Guadalajara perdió Simplemente porque Cruz Azul lo superó Y nada más Y no hay nada que decir Nada más que fueron superiores a nosotros